y como estan chicos y chicas de youtube espero se encuentren muy muy bien, aqui estoy yo haciendo un video de Geometry Dash con mi hermanito aqui estan, bueno, soy solo yo obviamente, pero estoy jugando Geometry Dash porque no se me quiso y estoy en el computador como pueden ver el mouse, la flechita tambien, como vamos a llegar a los 300 suscriptores voy a pasar este, 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 que es de Fernan, bueno el video que hizo Fernan Flow de Waka ese y cuando llegue a los 500 suscriptores chicos, a los 500, este, lo mas dificil a los 600, esperen, no, a los 600 cual era a los 600, este este y a los 700, 700, 700 creo que era este no, este me era, perdon, perdon bueno, yo decidiria, ah este, 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 este a los, a los 700 si, era este, era este, si, este los 700 esos y pues ya los 700 esos a los 800 este, a los 900 este, a los 900 este, y a los 1000 este de aca este a los 1000 chicos asi que apresuranse, suscribanse, denle like, compartan este video, hagan lo que quieran, pero si quieren que vean como hago esto solo esperar a llegar a los 1000 chicos como ya, ya faltan 4 suscriptores para llegar a los 300, no me importa, voy a pasar como ya, ya pueden ver, pase este y pues toca, eh, bueno este, este no le ha pasado asi que vamos allá primera ronda primer intento que diga ah, what the fuck segundo chicos les agradeceria mucho que se suscriban si eres nuevo por aca si son los viejitos eh, gracias por seguir aqui con mi amigo uy uy se bugueo, se bugueo, se bugueo va lento, va lento ya us, pero no se que paso eso les agradeceria mucho chicos asi que listos para los 300 y los 400 como en los 400 no dije nada se preguntaran eso no, en los 400 dejare un descanso para que no me torture tanto y pues ahi despues de los 500 ahi si comenzara la tortura real hum de pasarme todos esos y cuando llegue a los 1000 chicos eh pues les agradeceria muchisimo al menos a los 1000 no me importa llegar a los 2000 porque yo no soy tan como los otros que les gusta y les gusta les gusta si o si llegar yo pues si llego pues llego si no pues hay que decidir al futuro chicos que intento creo que fue al segundo al tercero no se pero gane eh porque no se escucha este sigue este ¿quilo? este como que no no la no le este no he podio pasarla es que ni en la table que para mi es mucho mas facil en la table ¿quilo? mi computador eh no es tan no se porque ni siquiera no ha jugado ¿quilo? asi que espero me den buena suerte vamos con solo un intento chicos si pierdo el un intento puedes jugar otros juegos de otras personas que pues hayan hecho porque oh 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 my god miren miren chicos chicos la estoy pasando ay lento 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 lagueado lagueado eh us que me muero oh what the fuck bueno bueno llegué a lo que estaba haciendo chicos eh bueno para ustedes no 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 tardó nada eh como me murí yo donde es que le había dicho ay me cansé por ay me cansé por ay me cansé por mmm yeah que oh oh si ya se lo que ustedes dirán ay se cansó ay my god se parece a la como es que se llama apiroberta bueno el uno el dos el tres listo este bueno como puede ver de esto es cinco estrellas o me dan cinco estrellas no se tengo que conseguir tres fichitas de estas me dan ciento setenta y cinco bolitas azules el long no se que es esto cuatro cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento cuatrocientos chicos cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y dos like y que no se que es esto son cuatrocientos noventa y cuatro mil seis ah no 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 cuatro millones nuevecientos cuarenta y seis mil seiscientos los cuatro millones what the fuck descargas creo no se no se dice welcome hola digo bienvenido eh esta ok welcome bienvenido ah what the fuck mira esa bolita que eh se bugio si miro si miro ah what the fuck no ya por fin oh 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 my god what the fuck y ahí como coge esa moneda es como what the fuck que what the fuck wow 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 eso me impresionó chicos me impresionó muchísimo última y se acaba el video chicos si la paso seguirá el video pero si no la paso eh pues bye bye miramos videos de risa oh what the fuck bien 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 uy parece como si se repitiera oh wow oh catorce bueno me morí chicos espero les haya gustado el video recuerden suscribirse activar la campanita notificaciones y esperar a estos cuatro chicos o chicas que se suscriban para pasar esta voy a pasar para que se leen cuenta como es y se recordarán de forma bueno eso es lo que pasa espero les haya gustado el video recuerden suscribirse pegarle a la campanita de notificación y si no he vuelto a subir videos estos meses es porque me fui si no he publicado videos si publico es porque digo que me voy a ir y nada eso es todo chicos los quiero y chao chao chau